Danny Punto Rojo, Black Point, N-I-P-O, Villaman, Superlon Miguel, Cromo, Manuelito Man, Toxicro, La Máquina de Cotona, Chelo ya lo hace fácil, Mozart La Vara, Villano Sam el Negrón, alias Tony O'Stone, Vaquero 0.23, El Poeta Callejero, Pacaluthor King, La Matudududad, Herrera Music, Chichilo, I love fucking music, Laster Records Studios, Cromo, está bien ahí, Bombó, Chia, que vive el hip hop dominicano, el hip hop latino, que viva nuestra bandera, no vean esto como una simple canción, véanlo como el cielo, donde sale una constelación de estrellas, que vive el movimiento, gente, que con bajo recurso, y con la fuerza del corazón, hemos llevado el género a otro nivel, titúa. Café Aldo, que estamos live, esta noche nos robamos un par de tripas y el show, ponte el coke, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón. Café Aldo, que estamos live, esta noche nos robamos un par de tripas y el show, ponte el coke, que bajamos con dos, la vaina directa desde el callejón. Entro y nuevamente el complot toma las riendas, loco compro un perro negro pa' que te defiendas, te voy a montar la pura socio pero no te ofenda, ya no seca la mina, cambia toda esa prenda y no te ponga negativo, porque antes tenía visa y ahora está deportivo, mira sin viajar yo me busco el efectivo y pa' las mujeres soy atractivo, por eso ando con mi tola y con la seguridad de que ellas bajan solas. Tengo mi etiqueta que es una Coca-Cola, hoy juego con el dinero, antes jugué con la consola, soy de Barrio Pundo. Esperando pa' dámela, estoy loco por ponérmela, porque armé una 70 que está ready pa' buscármela, locón que no imita, nunca se debilita y hago coca pa' ponérmelo, que bien una revita. Dame un chance, no me apago, botao de casa por vago, si ras duermo, ras como, rap visto, rap cago. Soy rapero, yo lo quiso, y pa' tirarte al piso, old school, new school, yo soy quien sola cool. Tengo 10 novia en el sur, voy a comprarme y me sepule, si nos vamos a Cotorra, hay una piscina full. Consúmelo pa' que pruebe, ya yo sé lo que se mueve, es montaje, es foto, cholo, de tu foto en la nieve. Ya no me diga nueve, pa' que no me soporte, no se llevo de tu país, cuando él le pidió que aborte. Y aunque no te importe, tómame de ejemplo, que paseo a busca vidas como Jesús en el templo. Venimos capeando el Downy, por demostrando que es un veterano, tengo mi bombilla pa' que haga sombra con su murano. Tu perico sin mi corte, como un vaca sin el ano, no veas que soy maíz, porque me veas con un par de granos. Tú brillabas y eras por la escarcha de mi instrumental, de que te fuiste del salón, tu peinado no queda igual, están preguntando. Y ahora doña Nipo, ¿en qué que anda? En la Highlander, sin tener que firmar, mi suerte me embalda. Papelero, ya no te conocen, como el callejero en en vivienda te boceas. Es que por cuero y paquetero, firmaste y fue sin dinero, apuñale hasta Superman, que te olvido que yo no muero. Yo soy la inspiración del que está o no está, del que se va a poner o del que se va a quitar. Yo saqué el ratatá y pegué el lomo pa' y si digo vela, vela, tú dices yala, yala. Huea, huea, manjabi, bombardea, quemando aldea, mandando MC pa' crea. Y aunque usted no lo crea, yo soy el que todo el mundo copea y mi cotorra desea. O sea, hagan cola pa' que cojan rap o el pila de la pila de helgas que me sobran. Fulgan, corran, que estamos en tiempo pa' matar y montar, jepa, en cada monte o ciudad. Tenga la bondad pa' no darle banda. Anda, sube la bocina, que se escuche, me jepa, por la luna. Cocoleando en RDS, madruga, capeando el dow, me voy en una. Soy de barrio.com. Venga y entra a mis zonas guerrilleros, tierra San Francisco, sopla, sopla, super don Miguel. Donde yo crecí jangueando en paz sola y si tú vienes con tu ronca, haz tu boca, la tapa en la boca. Donde están los tigueres más arrestados que este banco cualquiera, a la pedrón que te ha armado. Donde en bicicleta andan los mormones, siguen predicando porque te interrogan por millones. What's your name? Donde no todos aquí en felicidad. Con la servilleta seca a ti te sacan a patar, pa' afuera. Donde la mujer y aquí las aventuras, si tú andas con los cabellitos secos andes pa' sola. Vaya, vaya. Porque un fraco macorizano con la cabeza toda en los Estados Unidos inventó el carral. Donde anuncia un BM, un Mercedes pa' el año que viene y aquí en la calle. Eso, yeah. Café, el go. Estamos live, wow. Esta noche nos llevamos solo bitches and hoes. Ponte el go, que traemos let's know. This is the ring and the red pa'l mundo. Café, el go. Estamos live, wow. Esta noche nos llevamos solo bitches and hoes. Ponte el go, que traemos let's know. This is the ring and the red pa'l mundo. Tenemos la vaina que a ti te envenena. Fabrico el hipa que te corre por las venas. Suba su bandera y dele vuelta a su cadena. Nosotros no estamos mal, coño, Marta Morena. Dale mente y analiza que casi soy millonario y todavía no tengo visa. Para eso yo no tengo prisa. Criticones me dan risa. Porque cuando entre pa' allá voy a tener pa'l de millones de los bancos que hay en Suiza. En este disco están sonando los que están en la palestra. Y si usted no salió aquí es porque usted no tiene letra. Quíllese. Saque su metra que mi pene no es plemaker pero en tu culo penetra. Esto no se ve todos los días. A mí no me habla de porquería. Papeletas de tres mil van a tener la foto mía. Ya, cójalo suave. Tengo un flujo de cotorra y no se me cierra la llave. Yo se nota en Venezuela y eso hasta Hugo lo chave. Si ustedes saben contar entonces no cuenten conmigo. En este disco todo el mundazo a la trompa y quedamos amigos. Capel Dough. Un bote y un trago de ñapa por yo te inventando dico. Hay peli menor sin tapa. Los poker trae el ron. Voy de rumba con bombón. Me muevo, sueno tindón. Grande pero juguetón. Frío en barrio calentón. Que pa' ti son son apache. Siempre activo como tarjeta TH. Ploté en este disco y no soy ya canita. Mico, torranos y acaban como tenis de try one. Con Plutón y Saturno. En Guille viaja al espacio. Cuando deje de sonar voy a grafitear palacio. Y te vayas a punto. Che lucha algo con una nota alta a mil. Le rolé con cuatro papeletas azules de a dos mil. A partir de ahora cero palomada. No queremos gente con rabia dramatizada. ¿Por qué eres el tigre a la mala? Ven pasete. Falte rayas bacanas en el casco con un bachete. Ojalá coño que cambie la historia. Que suelten a tiempo y que me manden a mí pa' la victoria. La droga contamina la ciudad. Esto es el colmo. Aquí no se respira oxígeno. Aquí se respira polvo. Vamos a echar un polvo. Policía soy en el seso. Mami, te trajo un delincuente pa' meterte en los prensos. Y el barrio justo con un bachete. Que viene caliente y viene ratatá. Los cueros están en monchi, pero yo quiero matar. Capea el 2, mi hermano. Tráiselo a villano. Que le guarda más duro que pelea lengua de un cristiano. Aquí está toda la vaina. Así que cógelo a días que hay cuartos pa'l blond y cuartos pa' bebé. Así que no te equivoques conmigo. Préstale atención a escuchar lo que te digo. Capea el 2, 2008. Qué chévere. Soños todos metidos ahí. Qué chévere. Son plots sonores en esto. Coño, qué chévere. Coño, qué chévere. Qué, qué chévere. Capea el 2. Envuélvelo, enciéndelo y mátalo. Capea el 2. Se juntaron los dominicanos pa' matar entre todos. Santo Domingo pa'l mundo entero. Capea el 2. Capea el 2. Posea el 2. Producto del barrio. Se ando en dinero. Se presenta la voz en capea el 2. Llego el tipo matado a plátano con salami. Puesto pa' los cuartos y pa' buscarnos el Grammy. Sin que se ofenda doña Cassandra. Damirón. Me quieren como el dominican. Llora el brugal de galón. Oye, ratata. No le parian na'. Yo estoy puesto pa' to' y vine a representar. Capea el 2 que casi vamos a matar. Pero huyendo porque Bilbo todo lo quiere publicar. Anda el diablo, el hijo de Pilar. Si se ha dado mal. Lo está vendiendo su rindón. En hora en dominicano tengo un aceite. Que yo mismo ni me lo mato. Pero contento porque a ti te está llevando el diablo. Me da nostalgia cuando no me veo un hoyo en el zapato. Para no volver esos malos ratos que yo el vino de baraco. Yo he pasado trabajo que tu mente no imagina. Que me aplastó la nariz de mi la pinta en mi trina. No me andé ni en mi pie, ni en mi barriga con flex. Yo se hace rucho pa' beber y en pie zapatos pa' comer. Entonces dime, ¿dónde que está el dos pa' yo campearlo? Tenemos que entrarle a palo a cuatro raperos malos. Balsa de color rullido, arrecotado el talento mío. Tu vía de Dr. Drake. Y pronto flow de Antonio Ríos. Yo no iba a salir en el tema porque todos me tienen tema. Pero puse el hipo en cuatro pa' meterle a tu atañer. Yo soy el que faltaba, el que no se esperaba. Jaque Luther King callando a los que blabambaba. Cubriendo las de sala con chaleco o antibalas. De los mina a Manhattan, flumafia contraataca. Cuidado si tú la macas, en tu pecho una estaca. Mi gente te secuestra, te tortura, te maltrata. Estoy poniendo cartas sobre la mesa. Yo vivo del rap, a mí me llegan las remesas. Les doy por naturaleza, me defiendo con destreza. Yo estirado a los molletos guardado en la fortaleza. Yo, Capendo, Remix, Blaster Records, Flow Mafia. Vengo callando bocas, revolucionando historias. En este remis de Capel, no sé que te dio nota. Tú imagina la mierda y lo que a ti te sofoca. La madura en esta vaina, demostrando quién controla. En el rap yo vengo siendo un poder. Soy gobernadora. Estoy dando un golpe de estado. Por eso muchos me odian. Que me importa que se jodan. Yo soy la que estoy ahora. Por hacer música buena. Las mujeres rap apoyan. Al César lo de César, dame lo mío pa' que no la muerta. Si no te quieren morir, loco, pa' que conmigo inventa. Aprende a respetar los jefes con la ley copera. Si no tiene grano pa' tirar, entonces vuela. Paso hoy de barrio.com. BJ Guario. Apea el dope, que estamos like whoa. Esta noche nos singamos, solo de ches en hoes. Ponte el go, que traemos el snow. Consciente el blaze, el bantro y el crow, crow. Bitch, bitch, bitch. No, 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 no.